¿Me mandaste unas galletas también, pues? ¿Te lo pongo bien? ¿No es esto? ¿Qué es todo? ¿Un día me mandaste unas galletas también, pues? ¿Te lo pongo bien? ¿No es esto? ¿Qué es todo? Flores, pelitos... No, pero yo por eso tengo tanto cariño, lo encuentro muy bonito. Pues imagínate, piensa que uno está en otro país, sola, y de repente me llaman de recepción así en el horario mal sólito, o el día siguiente, o sea, el señorita Larraín tiene algo acá en recepción, se lo vamos a dejar en su habitación, y la pieza viene, Flores, igual era bonito. El primer día que llegas acá me dijiste, siempre llego tarde a tu vida. A todos lados ya. A todos lados, así como despechados. Está jodido, ¿eh? Un equipo que me van a ayudar a bañar el perro. ¿Dónde? Así que pónganse, ¿sí? ¿Un equipo de contención? Salas, y en cinco minutos nos juntamos aquí. Es como lavar un auto, puede ir al barro, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Que al capítulo no se va a ganar, ¿ah? Tara, venga. ¿Qué? ¿Nos vemos? ¿Habrá algún premio para esto? ¿Recuro con lavar para...? ¿A usted no hacen algo a cambio, ¿eh? Pregunto, sí, pregunta. ¿Y la otra? Uno patita, dos patitas, tres. Ya, pues, Tarita, ya, ven. Venga. ¿Qué estás acá? ¿Y mis aguas así? Eh... ¿Me podría ayudar a reclutarme, demás? Dale, dale, dale. ¿Cómo que con él? Dale. Ah, verdad que está más caliente. Dale, dale, venga. Ayúdame, ¿a mí me bañaba alguna vez en su vida usted un perro? No. ¿Nunca? No. ¡Oh, el olor que está al aterro mojado! ¿Y la verdad es una pregunta? Me gusta, guía. ¿Usted, cuando usted siente algo por alguien, le regalas flores? ¿Usted ganaba un tío, ¿verdad? No lo aceptó, no sube el qué. ¿Admiración? ¿Admiración, ya? ¿Por cómo baila? Oh, me estás diciendo que bailaba muy lindo. Eh... No, me estás diciendo en serio. Sí, sobre todo por los placas estaba en serio. Venga, venga, venga. Venga, tarista, venga, tarista. ¿Se da a Tara? ¿No quiere saber nada con el baño? ¿No quiere saber nada con el baño? La porquera. Oh... ¿Me naste? No. A mí que no le llegue una gota. Y no nos voy a hacer pagar, pero en serio. ¿Has pasado? Venga. Oye, vos sí, bien. ¿Soy idiota? ¿Te quería cambiar el tema de hoy? Joder, pero... Sí. ¿Qué pasa con el celoso de nosotros? ¿Se quedó mucho celoso? Eh, aparte es justo de mí que ni un pincho ni corto. ¿Ah? ¿No sé qué lo he olvidado? No, no, no. ¿Te ha dado ni un beso, bueno, y yo estaba no teniendo problemas, ¿sí? Por lo menos por lo menos yo, ah, bien. Son patuos, ¿te, ah? Me estoy comprando el problema que me gusta ver que haga la tienda. Por lo menos a ustedes te miran dos horas más, bueno. Son patuos, ¿qué pasa con el celoso de nosotros?